¿Cuál es el encuentro a la superación de los estudiantes en el Colegio Cartario, señor Elector? Sí, bueno, esta promoción 2017 ha permitido que 13 de nuestros estudiantes postulen al Colegio de Alto Rendimiento en la región La Libertad, en Fugío, de los cuales 3 se clasificaron a la segunda etapa, aprobaron el examen de conocimientos y pasaron a la etapa de entrevista y los exámenes psicológicos. De esos 3 han ingresado 2, 2 estudiantes de segundo, quiere decir que a partir de la fecha ya dejan la institución educativa Cartario y pasan a integrar los colegios de alto rendimiento en la ciudad de Chusquío. Ellos están ingresando al COAR, que está ubicado en Virú, en el valle de Virú. ¿Quiénes son ustedes? Está el magicielo León Rodríguez. ¿Y el alumno? Aguirre Silva Gerson. ¿Y de qué parte es Aguirre Gerson? Gerson es de acá de Sumanique, conozco a Gerson Sumanique y él está en el primer lugar, salió de acá del Colegio Cartario. Y sé que ha ingresado entre los 10 primeros en Alcoa. ¿De una participación de cuántos alumnos? Imagínense, de todos los colegios a nivel nacional. O sea, la participación primero es a nivel de la región. Claro, que todos los colegios de educación secundaria sacan a los 10 primeros estudiantes que culminan el segundo de secundaria. Entonces, esos 10 primeros estudiantes, aquí han salido 13 porque no ha habido empates. Eso se postula y se enfrentan con todos los estudiantes de la región. Y no solamente en la región, a nivel nacional. ¿Por qué? Porque de repente hay un estudiante de Piura que quiere también estudiar en el Colegio Cartario de Trujillo. Entonces, postulan ellos a nivel... ¿Cuántas vacantes han salido en ese año? Acerca de 100, me parece. Un poquito más han habido en cuestión de Colegio. Bueno, no manejo cifras exactas, pero sé que bordea los 100 estudiantes. ¿Qué beneficio tiene el alumno cuando entra al estudiante? Bueno, en primer lugar, tiene una plana docente con mayor exigencia. Una plana docente que es más calificada, diríamos, en términos de exigencia y de preparación. Es una educación gratuita. Estudian de lunes a sábado hasta, por mirar, las 3 de la tarde. Ellos tienen inglés todos los días, de lunes a sábado. Imagínense, son dos horas diarias de inglés que tienen. El inglés, por ejemplo, lo estudian ellos como segunda lengua. ¿Es un internado? Es un internado. Ellos salen los fines de semana. ¿Y luego que terminan este internado? Son tres años que estudian en el Colegio. ¿Hay un ingreso directo? No, tienen acceso sí a becas. Pueden portular a universidades del extranjero. Tienen el acceso porque tienen convenios con universidades del extranjero. ¿Hay algún antecedente de un muchacho que ha logrado algo? Bueno, aquí casi todos los años ingresan los estudiantes al Colegio. Hay estudiantes que ya están en nivel superior. Una creo que está estudiando medicina en Trujillo, que estuvo aquí en el Colegio. Después, bueno, en realidad son todavía tiernos. Son chicos tiernos todavía que de repente no se ven los frutos más adelante porque todavía están en la etapa de formación. El año pasado ingresó un alumno, me acuerdo, Arauco. El anteaño ingresó Tanchiva. O sea, casi todos los años tenemos estudiantes que se están yendo a la colegio. ¿Se siente en el Colegio Cartagena? Felices, ¿no? Felices, en realidad muy contentos de que nuestros estudiantes estén teniendo logros significativos en el país. Gracias.